Hey 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 Yeah Dejamo' las notas, estamos bien crazy Yo no me engobio, como se perro Ella no viola, anda en la mía Yo no te compro, no soy cuentero Dejamo' las notas, estamos bien crazy Yo no me engobio, como se perro Ella no viola, anda en la mía Yo no te compro, no soy cuentero Dejamo' las notas, estamos bien crazy Jugamos, coplamos, si hay que matarla Nos somos coplados, seguimos familia Fumamos de panes, ven con la comida Sacamos sativa, vendiendo las finas Llevamos metales, es pa' cuidarnos Nos somos coplados, seguimos familia Fumamos de panes, ven con la comida Dejamo' las notas, estamos bien crazy Yo no me engobio, como se perro Ella no viola, anda en la mía Yo no te compro, no soy cuentero Dejamo' las notas, estamos bien crazy Yo no me engobio, como se perro Ella no viola, anda en la mía Yo no te compro, no soy cuentero No violo, yo no viola